En áreas rurales dedicadas a la agricultura y a la ganadería se pueden ver muchas aves. A la mañana temprano, cuando todavía estaba la luna, ya permanecía parado en una rama un tahuató. Es común la presencia de la lechucita, muy mansa, posada en un poste, se sostenía con una pata. Otra en el suelo, muy alerta, porque a los pocos metros tenía a sus pichones. La tutía suele cubrir grandes extensiones. Es una linda planta de flores blancas y llamativos frutos. Estos frutos pueden ser consumidos por algunas aves. El amarillo en la parte ventral destaca el ventebeo. Busca, en este caso, insectos en el suelo. La calandria real visita la zona central del país en el invierno. El tuquito gris, luego de un baño, se arregla y hace a las plumas. Muy común es el tordo renegrido. Existe diferencia en el color entre el macho y la hembra. Las cotorras posadas en este cable y en un nido de hornero esperan el momento oportuno para ir a comer el maíz de una plantación cercana. Son voraces y causan algunos daños. Se nota cómo quedan las mazorcas o choclos pelados de los granos. El cardenal nos da la despedida. El cardenal nos da la despedida en esta recorrida.